Estoy fatal Estoy fatal Ella es luna, pobre de riquezas, millonaria de amarguras, valiente y luchadora de humilde cuna, ay luna, 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 luna Que tortura vive de la calle desafiando a la locura con la piel marcada y con el alma ya sin cura se enfrenta a la vida sin la menor duda Si te caes te debes levantar, la vida está pa' vivirla Aunque sufras no pierdas las ganas de amar que en la vida hay que sentirla De mañana va sin maquillar que de fingir No tiene ganas, juego por la noche Todo siempre se distraza y sigue su lucha que estas cosas pasan Si te caes te debes levantar La vida está pa' vivirla Aunque sufras no pierdas las ganas de amar que en la vida hay que sentirla Si te caes te debes levantar Si te caes te debes levantar Y sacudete las penas Y sacudete las penas Y ahora toca disfrutar Si te caes te debes levantar La vida está pa' vivirla La vida está pa' vivirla La vida está pa' vivirla Que en la vida hay que sentirla Si te caes te debes levantar La vida está pa' vivirla Aunque sufras no pierdas las ganas de amar Que en la vida hay que sentirla Y te cantar Y te caes te debes levantar La vida está pa' vivirla Gracias.